En la noche tuve un sueño, sublime adorador Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad Doí cantar a niños un coro sin igual Tanto se escucha allí un tema que es ideal Y un canco se escucha allí un tema angelical Jerusalén, Jerusalén, morir en los triunfar ¡Oscana, en las alturas! ¡Oscana, Señor, tu rey! ¡Oscana, en las alturas! 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 ¡Osc El Señor te frió. El Usarem, El Usarem, no rumben vos triunfal. Hosana en las alturas. Hosana el Señor tu rei. Un nuevo cuadro contemplé, prodigio hueso de mar. Yo vi la ciudad santa, un calce normal. Dios la alumbraba con su luz, sus puertas de razón. Y quien desviaba en ella entrar, la cruz hacheaba en Dios. Mis estrella, luna y astro rey perdieron su volcón. El Usarem, El Usarem, la nueva en su esplendor. El Usarem, El Usarem, la nueva en su esplendor. El Usarem, El Usarem, lo rumben vos triunfal. Hosana en las alturas. Hosana, Señor tu rei. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. El Usarem, El Usarem, los muertes. Hosana en las alturas. Un muerto. Los muerto. El Usarem.